Amigos, con el gusto de estar nuevamente con ustedes, agradeciéndonos como siempre a toda la comunidad de RIT TV, de RIT Noticias, de nuestras plataformas de Wow MX, nuestra segunda casa, pues vamos a darle al tema que nos ocupa en este video que tiene que ver con la muerte de los partidos chiquitos, finalmente parece que desaparecerán de la reforma y de la ley, al fin, estas cláusulas que le permiten una vida casi eterna a estos hijos de su madre y con mucho respeto a sus madres, a los del verde y a los del PT y estos partidos inservibles, pero sobre todo hubo una circunstancia que se suscitó en esta semana, en días pasados, que tiene que ver con que en la la el comité técnico que va a evaluar a los siguientes consijeros de de del INE, pues básicamente está controlado por Morena, es decir, con plan B o sin plan B, López Obrador parece que ya se hizo el control de la institución, y para eso vamos a saludar a mi querido Amin Adab, que siempre me acompaña en esos programas, hermanito. Hola Octavio, ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos ven y nos siguen, y la verdad es que sí, estos temas son espeluznantes, porque yo cuando construimos la democracia, nunca pensé en verdad derrumbarse, y estamos a un paso de eso. Está fatal esto, y también mi querido Gerardo Priego, ¿Cómo estás? Líder, hasta, ¿Dónde andas ahora? En Tabasco, Ciudad de México, Monterrey, en China, en Estados Unidos, cerca de la corte de Nueva York, ¿Dónde andas? En China, Nuevo León. No, mucho gusto. Muchísimo gusto. Los dos temas son igualmente preocupados, no, no, uno es feliz, que parece que nos vamos a deshacer de 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 las muchachas galantes de la política, las niñas del verde, y y hablo este de manera muy figurativa, no se me vayan a ofender, y luego hasta denuncias en las comisiones estas eh cuasi inservibles de derechos humanos y y y con exas, o con el tema del INE, de los de del comité técnico, ¿Con cuál quieren entrar? Pues mira, si me das esa oportunidad, a mí me preocupa mucho lo que está pasando con el comité técnico, porque finalmente hay que decírselo al público, de los siete integrantes del comité cinco son incondicionales de Morena, y solamente hay dos que son los representantes del INAI, que son gente confiable y que va a trabajar objetivamente, eso implica, en pocas palabras, que las quintetas que van a ser votadas o sorteadas en la Cámara de Diputados eventualmente, pues van a ir ya con el color púrpura de Morena, ¿No? Eso, a ver, yo yo creo que vale la pena que lo digamos con toda claridad, con todas sus letras, o sea, con todo y que vamos a ir el próximo domingo a la manifestación en el Zócalo y en todas las ciudades del país donde vamos a estar, la verdad es que tenemos que hacer una presión muy fuerte porque estos cuates no se van a atentar el corazón para destruir la democracia. El problema es que no solamente es lo que hemos hablado durante mucho tiempo, que es que quieren volver a la época en la que el gobierno controlaba las elecciones, no, aquí lo que quieren es desaparecer la democracia, es quieren imponernos a un solo partido de estado, quieren imponernos a un poder por encima de todos los poderes de la unión y de los gobiernos estatales y municipales, llamado el presidente de la república, o sea, quieren volver a una época muy oscura de la historia de México que ya habíamos superado, que la superamos con un proceso de transición a la democracia que duró 40 años y que eso es justamente lo que estos sinvergüenzas quieren destruir, ¿no? Y yo en ese sentido sí quiero mencionar que me parece muy lamentable que cuando estamos nosotros viendo eso, como lo vimos, y voy a dar el símil si me permiten rápidamente, cuando es, cuando empezó este gobierno y que se planteó el tema de la Guardia Nacional, a mí me pareció y lo digo y lo insisto y lo he repetido y criticado con mis compañeros del PAN, me pareció un error que se haya votado a favor de la Guardia Nacional cuando el gobierno les mandó el dulce de que supuestamente iba a tener mando civil, y la respuesta y lo que pasó al final del día fue que fue la militarización, fue el inicio de ese proceso, entonces en este caso no podemos hacernos tontos, en este caso es el inicio de la dictadura si no la paramos, es justamente perder la posibilidad de que nuestra decisión y nuestro voto sea el que valga, es empezar otra vez a que se hagan maniobras electorales de todo tipo, desde el poder como lo que pasó y ahí hay que decirlo en Venezuela que así fue como fue destruido porque empezó destruyendo el órgano electoral, entonces el problema es que cuando tienes que enfrentar las cosas con la gravedad que son, resulta que hay una abstención de los votos de la Cámara de Diputados de los partidos de oposición, de los que están en la alianza, porque dicen no vamos a convalidar el proceso, pero no nos vamos a pelear con los próximos, no queremos romper los canales de diálogo, no queremos de alguna forma, oye, ellos van a destruir la democracia, ellos es lo único para lo que van a llegar, o sea yo sé que va a haber muchos ciudadanos que se van a inscribir en el proceso que son gente proba, decente, técnicamente competente, que van a ser honestos, sí, pero seguramente van estos a encontrar la forma en una votación de cinco a dos, de que las quintetas que lleguen sean como lo que dicen los manuales de la mala política, ¿no? Controla las opciones, ¿no? Que ellos voten por las opciones que tú quieres, o van a poner a quince de ellos para que de ahí salgan los tres y luego la presidenta, porque como ya el tribunal dijo que va a ser presidenta, bueno, pues la próxima presidenta del INE a lo mejor va a ser como Jazmín, a lo mejor Jazmín, o va a ser como otras personas, ideas de la 4T, y eso es justamente lo que, en lo que yo no entiendo por qué se guardó silencio también. A ver, Aminada, nada más en veinte segundos, explícale a la audiencia de qué se trata este comité técnico, treinta segunditos nada más. El comité técnico es el órgano que tiene que evaluar a los aspirantes a integrar el consejo general, a sustituir a los tres consejeros que termina su periodo y al consejero presidente, y para eso tiene que cumplir con los requisitos que marca la constitución, de que tienen que ser personas que tienen el conocimiento, la experiencia en la materia electoral, y que por lo tanto garanticen que el INE sea un órgano ciudadano. Desgraciadamente, pues puede inscribirse gente que no cumple ese perfil y ellos aprobarlo, y por eso es grave lo que pasó. Pues bueno, parece que doblaron las manos ahí los amigos de la oposición, o se las doblaron de alguna forma, porque dejar que pasara esto es, pues, es completamente grave, y parece que ahí sí está el fin de la democracia, y pasó de noche. Mi querido Gerardo, nos van a botanear en la audiencia, porque van a decir que si nos pusimos de acuerdo todos con el uniforme de cuadros, y a lo mejor es también por no tener el de rayas como algunos otros personajes deberían tenerlo, ¿no? Sí. No, bueno, yo completamente de acuerdo en todo lo que acaba de decir nuestro compañero Ami, yo creo que ese es precisamente el riesgo que nos quedemos sin el árbitro que nos ha permitido, pues, paz en las elecciones desde hace muchos años, desde que fue creado el IFE, y me parece muy interesante preguntarnos por qué la insistencia del presidente de controlar al INE, ¿no? Y bueno, ustedes lo saben muy bien, pero me parece que es una reflexión a punto, porque primero el plan A, luego el plan B, luego esta inoculación, este inseminar ponzoña dentro de el comité, que es precisamente como ahora se están pensando quedar en la operatividad, o sea, para decir, bueno, nos quedamos con su INE, pero lo controlo yo, ¿no? Que es como lo intentó hacer en todos lados, en la Suprema Corte de Justicia, en el INE, es como sodomizaron a la Comisión de Derechos Humanos, tristemente, ya no sirve para nada, yo soy de un estado fronterizo, de Tabasco, la actividad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en temas de migrantes era una presencia permanente, hoy tan desaparecidos, el trabajo que hacían, yo trabajé mucho con ellos en el tema de protección a periodistas y medios de comunicación tan desaparecidos, en fin, no, no existe, y eso es precisamente lo que quiere hacer, ya daba los argumentos muy bien Aminadab, ese es el camino para controlar, ¿estará realmente tan seguro Obrador como Blofeo hace algunos días que va a ganar Morena en el 2024? Yo creo que no, por eso es la desesperación de quedarse con el Instituto Nacional Electoral a como sea, y él dictar las reglas de cómo se juega la elección en el 2024, esto de que quieran cambiar las reglas cuando ya estamos a nada, estamos a la esquina de la elección, me parece describe esta perversión dentro de las acciones de Obrador para quedarse con el INE, una vez que ve que sus candidatas, candidata y candidatos no sirven para nada, los hechos no sirven, no crecen, que ya se acuerda que perdió la mitad de la ciudad con la oposición, que se acuerda que no pudo imponer a Yasmín en la Suprema Corte, todos estos fracasos que ha tenido la marcha en defensa del INE que fue abrumadora, la concentración del Toca, lo que lo va a hacer también, entonces está viendo que no va a ser una cosa así como de que vamos a jugar bolicha en 2024 para ellos, entonces me parece que eso desnuda la realidad, la razón de este querer, de esta obsesión malsana que tiene Obrador con el INE y me parece que los espacios para poder defender al INE van a ser cada vez más ciudadanos, en el sentido de que si se quedan con estas cuatro personas, como bien decía a mí, eso y tú Octavio, me parece que eso nos va quitando opciones para cómo cuidar al INE, queda la presión de la oposición y la presión ciudadana si es que llegan a poder meter a esas cuatro personas que como desafortunadamente vimos, pues nos metieron el gol claramente de cinco de siete dentro de el comité de evaluación, que era lo que quería este sinvergüenza al decir que cada poder iba a mandar a veinte candidatos, se acuerdan, en el plan A para el IFE, ah pues sí, veinte él, veinte cuando tenía controlado con Saldívar a la Suprema y veinte el poder legislativo que también lo tiene controlado, pues nada, eran sesenta candidatos de él, bueno esta es la misma lógica, cuatro candidatos de él para que salgan, como bien decía Minadad, puras cauciones de él y agarren a los que quieran, ¿no? Me parece que es peligrosísimo, peligrosísimo, y qué bueno que lo digas. Pero finalmente van a quedar igual, puros personajes de él. Por eso digo que esta concentración y si alguien ha pensado no ir el domingo, esta concentración es importantísima, o sea, es decirle al país entero, despierten a esos cuarenta y cinco millones de personas que ni siquiera votan, dense cuenta, dense cuenta que puedes dejar de caminar tranquilo en la ciudad, o que se pueda mucho agravar, o que esta alianza que estamos viendo de la delincuencia organizada se vuelva el día a día, o que nunca volvamos a ir a votar, pues, ¿no? A ver, Gerardo. Yo lo que decía con la venezolización, lo que decía ahorita Minadad, venezolando, como dijo el otro animal, ¿te acuerdas? A ver, déjame rápido decir algo, mira, es importante, mira, yo en otros espacios, no públicos, privados todavía, había dicho y por primera vez diré que a mí me parece que todo este plan que trae López Obrador de de recuperar para el poder del gobierno en turno, y del grupo gobernante en turno, y del partido oficial en turno, todo el control electoral del país, y que eso es una dictadura, fue la dictadura perfecta en el pasado, y es a lo que aspira a regresar este cuate, el tema es muy sencillo, mira, todo el plan B, que es lo que lo que lo que le da sustento a eso, no solamente es el tema del control del consejo, imagínate que salga una presidenta que sea la que opere todo lo que dice el plan B de cómo desmontan al INE, o sea, que ella lo va a convalidar, o sea, no va a haber un consejero presidente como ahora tenemos el que está defendiendo que esta iniciativa está justamente minando las capas de acción, lo que hemos platicado en los programas, que en lugar de que en un consejo distrital, en lugar de que haya 12 o 15 personas, va a haber tres o cuatro, que sean las que estén organizando las elecciones, y tres o cuatro no pueden organizar una elección, o sea, ese es un es un hecho real, yo lo que digo, y esto sí lo quiero dejar en claro, la elección del 2024 va a ser la más puerca de este país después de la que, de la vez en que Manuel Bartlett impuso a Carlos Salinas, en ese 88 que fue la peor elección de todas, lo que sucedió fue que el gobierno utilizó todos los recursos públicos, toda la parcialidad de las autoridades, toda la propaganda oficial, todo eso para imponer a Carlos Salinas en contra de la voluntad de la gran mayoría de los mexicanos que votamos por Maquillo o por Cuauhtémoc. Entonces, eso es lo que va a volver a pasar, porque ahora, con todos los cambios que hicieron, lo que sucede es, ahora pueden hacer campaña anticipada, y no es delito, cuando ellos lo habían establecido, ahora antes teníamos autoridades ciudadanas imparciales, y ahora vamos a tener, si procede todo el plan B, gente a modo del gobierno, diciendo que las elecciones fueron limpias con todas las chapuzas que hagan, gente que se va a hacer de la vista gorda, de que los servidores de la nación se volteen la chaqueta que dice se siervos de la nación, y de atrás dice morena, y esos son los que van a estar operando en todo el país. Entonces, el gran problema y el peligro es que todo eso vamos a tener un organismo electoral que no va a recibir las quejas, que no va a escuchar las denuncias, que no le va a dar validez a todas las evidencias que presentemos los de la oposición, y que justamente por eso van a imponer como impusieron en su momento Bartlett a Salinas, eso es lo que quieren hacer, y entonces yo lo que digo es que si no lo vemos con esa gravedad y con esa dificultad, y estamos pensando que vamos a seguir jugando a la democracia, a que vamos a seguir haciendo valer que haya un padrón confiable, que siga habiendo gente que organice las elecciones y que cuide las boletas, y que cuide los paquetes, y todas esas cosas que ya habíamos superado el tiempo en el que teníamos que irnos en caravana para cuidar que no se los robaran, pues vamos a volver a eso, y desgraciadamente pues hay muchos, como tú bien dices Gerardo, que no se han dado cuenta, y tenemos que decírselos, y yo lo digo con esas palabras, porque yo finalmente, como ciudadano, como joven en los años ochentas, me incorporé a la oposición porque quería ver ese cambio y lo vi, y yo no quisiera morirme viendo que todo ese esfuerzo que hicimos para que México fuera un país democrático y mejor, se fuera a la basura para que sea la perdición de mis hijos, eso es lo que yo no quiero ver. Totalmente de acuerdo, esa última reflexión que hace, Sabina Adame, le he preguntado muchas veces, o sea, tanto esfuerzo, tanto luchar, tanto confrontarnos, tanto dejar de hacer otras cosas que podrían haber beneficiado a tu familia, la mía o la de Octavio más, pero estar ahí como para que hoy toda una, el esfuerzo de toda una generación de personajes como Goldenberg, como Maquillo, como mucha gente que luchó para construir todo esto, como Berto Castillo, como Cotemo, en fin, por supuesto, ¿no? Muchísimos de Castillo Peraza, muchísimos de, muchísimas mexicanas y mexicanos. Oye, los ciudadanos, los periodistas, la gente que estuvo, los que se metieron al primer IFE y todo eso, pues todos ellos eran de todos los partidos. A ver, logramos el cambio político sin violencia y sin odio, eso lo logramos entre todos. Totalmente de acuerdo. Por eso coincido completamente en que esto tiene una relevancia enorme, hay que convencer de cualquier manera, tanto a las nuevas generaciones que están como muy distantes todavía, y a ese, a esa, esa masa grandota de más de 40 millones de personas, muy cercanas al grupo ingreso medio, por cierto, que se que serían gente que tiene mucho que perder, además, cuando se arrebata la posibilidad de emprender, de cuestionar, de pedir crédito, de tener una economía estable, en fin, de muchas de las cosas que se necesitan para que ese economía, para que ese grupo de ingreso medio siga haciendo avanzar al país. Entonces, yo creo que hoy los riesgos son muy grandes, como hemos dicho, lo han demostrado, son cínicos, son descarados, déjenme decirles una cosa, hay, hay varios tabasqueños en el gobierno federal, todos me dan una vergüenza terrible, no hay uno bueno, y el secretario de gobernación es un gángster, no se me lo parece, es, o sea, fue el que puso la ley garrota en tabasco, increíble, estos sinvergüenzas han vivido de las manifestaciones 30 años, y prohibió las manifestaciones, así le llamaron la ley garrota, que fue la que luego quisieron meter a nivel nacional, y la ley compadre, que era que para dar contratos no tenían que concursar nada, y reprimió, y hizo, bueno, es, o sea, la expectativa, pues, de que un sinvergüenza de ese tamaño lleve otra vez las elecciones, como cuando Bartlett hizo lo que acaba de decir Abinadab, me parece que es un escenario dramático para nuestro país, pero efectivamente es el que quiere Obrador, Obrador no le interesa la democracia, por eso quitó a las organizaciones de la sociedad civil desde el principio, por eso desapareció el sistema nacional anticorrupción, por eso rompió todos los avances que por décadas habíamos tenido nuestra generación, y la anterior, y la anterior, entonces me parece que sí es un momento muy importante, yo creo que si estos tipos se quedan con el INE, y van haciendo toda esta porquería que se prevé hacia el 2024, yo creo que, como bien dijo, y coincido, porque yo lo estaba diciendo en un video ese mismo día, como dijo Córdoba, pueden despertar al bronco, porque al México bronco, porque recuerden que la gran mayoría de las revoluciones no las hizo el grupo de ingreso bajo, lo hizo el grupo de ingreso medio, que son los que tienen información, que son los que tienen acceso, tienen alguna forma de moverse, ven hacia arriba y hacia abajo, entonces me parece pues que le está rascando la panza al tigre a este cabrón, y creo que por eso tenemos que presionar mucho para no llegar a ese extremo en 2024. En un minuto, en un minuto para cerrar este video, por un lado controla al instituto, y por otro lado, lo que viene en el Senado es terminar con los partidos chicos, ¿qué consideran que va a hacer? Todo mundo sabe que López es un traidor, entonces les va a terminar dando una puñalada en la espalda a los que fueron sus aliados, al posible candidato a la presidencia, a Gerardo Fernández Noroña, y a las prostipirgolfes del verde, o con el control del INE les va a dar oxígeno de una forma paralela. Déjame decir rápido, mira, yo creo, digo Octavio, que sí, efectivamente, una de las cosas que quiere López Obrador es, sabe perfectamente que negociar con partidos chicos es darles grandes tajadas del pastel que no representan políticamente, pero lo malo no es eso, lo malo es que capaz que se van todos, capaz que se van también algunos de los grandecitos que pensamos que gozan de cabal salud, ya ves que ahora con el cuento de García Luna, están pidiendo que se le cancele el registro al PAN, eso lo pidió este el coordinador de Morena, y la verdad es lo único que te digo es que cuando una dictadura se está formando, lo que quiere es desaparecer a toda la oposición chica o grande, ese es el riesgo en el que tenemos. Gerardo. No, bueno, ahorita que decía eso a mi nada, me acuerdo, por tercera vez acabo de ver el fin de semana el manual del tirano, How to Become a Tyrant en en Netflix, yo se la recomiendo que la vea, es exactamente, por eso le he visto como tres veces ya, es exactamente el camino de las dictaduras que ahora conocemos nosotros, la de Corea, del norte, perdón, la de Venezuela, las que conocemos, la de Cuba, pero como el proceso de tantas dictaduras, exactamente lo que está haciendo Obrador, desaparece a tus enemigos, controla los medios de comunicación, inventa nuevos enemigos para que la sociedad se arremolinea, el pueblo se arremolinea alrededor de ti, califícalos como bandidos, desgraciados, perros, todo el proceso idéntico. Entonces, bueno, si ya sabemos que el camino está hacia allá, creo que lo que nos queda es despertar a los partidos como el PAN, reitero y lo voy a decir toda mi vida, debería tener un posicionamiento mucho, mucho, mucho más grande que lo que ahorita está haciendo, es el momento ideal para un partido como el PAN para sacar el pecho y la cabeza y liderar a este país, pero bueno, desafortunadamente con los pequeñas personas que tenemos ahí no se va a poder, pero sí podemos presionar tanto la militancia como la sociedad al PAN y esta presión, presión, pero exagerada presión para que no vayamos a caer en el veinticuatro en una cosa mucho más violenta. Pues amigos, si ustedes están de acuerdo con todas las reflexiones que se hicieron en este programa, no me queda más que pedirles que compartan este video con todos los mexicanos que puedan, porque el momento que vive nuestro país es dramático y si no hacemos hoy, si no defendemos a nuestro país con valor, después no estén chillando por lo que habremos de haber perdido. Pues amigos, nos estamos viendo en un siguiente video, gracias Gerardo, gracias Aminadab, nos vemos yo creo que la próxima semana, si bien nos va en otra entrega más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!